¿Qué se siente? ¿Qué se nota? ¿Dónde está la gente más al aire? En este bonito escenario, en este concierto Presenta, Andrés Producciones Ahora más aclamada, Juana, Juanita Álvarez Y su grupo, sueños y amor Le botan las manos arriba, le botan los brazos arriba Le botan las manos arriba, 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 arriba Lo cantamos en el set Te quito, 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 te quito Chiquiquita, rata, 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 rata. Vamos bailando, vamos gozando. Ahí esta presente mi gente de Supachui. La gente Sucre, Sucre. Esto es tu sentimiento. Juan Álvarez. Ahora bailemos, cosemos ¡Arriba la heredilla! Zapateadito, zapateadito, zapateadito Así, así Con la puntita, con el pequito ¡Con ese! Una manquita, carajo Porque hay cucharita, saca, hay chociquita Así, así Para la heredilla, carajo Porque hay cucharita, saca, hay chociquita Así, así ¿Qué más me daima, carajo Una manquita, saca, hay chociquita Así, así ¿Qué más me daima, carajo Una manquita, saca, hay chociquita Y arriba las sanditas Y los sanditos como bailan Como suena esa guitarrita, vamos ángel Ahora Vamos casando, vamos tomando Esa rica cervecita, arriba Puentecita, esa huetita Puentecita, esa huetita Zapatea, zapatea, zapatea Vamos, Juanita ¡Vamos, Juanita, al veré! Cantando Cantando Canteño Canteño Carajo Cantando 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 Saltitos como bailan Chociquita Eso sí Eso sí Canteño Canteño Cantando 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 мощ S gangsita Pues así Espérate ¡Gracias! ¡El es tuyo! ¡Magio Records! ¡Así le conquistamos todos los corazones! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡El es tuyo! ¡Magio Records! ¡Gracias! ¡Alegría! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y ese pasito para bailar! ¡Y ese pasito para gozar! ¡Y ese pasito para bailar! ¡Arriba las mujeres! ¡Dónde están los varones! ¡Vamos los sombritos, sombritos! ¡Vamos los pechitos, pechitos! ¡Vamos la cadera, la cintura, la cadera, la cintura! ¡Sabes lindo! ¡Sabes lindo!